...serme como realmente soy. Y vamos a empezar por hablarnos de tú. ¿Qué me vas a decir? ¿Cuál es tu secreto? No había visto a Tonillo. ¿Estás casado? Me deja ver a Piero. Pues me escapé de mi casa para vivir con él. Es una ilusión, es una ilusión eso. A ver, no digas esas cosas, amor. ¡No me toques, Rafael! ¡No me toques! ¡Ni se te ocurra volver a tocarme! ¡No! Su bloque acaba de salir. Asegúrate de que sufra un accidente del que no salga.